¿Qué tan poderoso es el pegamento que utilizamos aquí en la reparación de calzado? Así que acompáñame a descubrirlo. Y como puedes ver, este es el pegamento Instacure que utilizamos en casi todos los proyectos de aquí desde la reparación de calzado. Y para darle un secado rápido al pegamento, utilizamos este spray que es un activador que se llama Firestar y que prácticamente nos seca rápido el pegamento. Así que acompáñame porque esto va a estar chingón. Y para este proyecto, agarré un pedazo de fajo que ya no sirve y le vamos a poner pegamento aquí, ¿ok? Así que vamos a proceder a poner pegamento en frente de su cara. ¿Ok? Como pueden ver, ahí lo estoy humedeciendo el pegamento y en veces ocupo también ayuda, pero pues aquí lo vamos a tratar de hacer poco a poquito, ¿ok? Ahí. Ok. Vamos a darle el sprayazo. Y lo hacemos un poquito de presión. Vamos a dejar que se seque. Como lo pueden ver, bien secadito. Y lo que yo hago en esta ocasión, por dentro le pongo lo que viene siendo el sellador a todos los zapatos. Es el mismo pegamento, pero más líquido. ¿Ok? Entonces, yo lo que hago aquí, les pongo esta cosa aquí. Y esto ayuda a que, por ejemplo, en los lugares que nunca se, que nunca entró el pegamento, ayuda bastante, ¿ok? Ahora bien, aquí está. Como pueden ver, es el mismo pegamento. Lo dejamos secar. Y ahorita vamos a calarlo. Bueno, de referencia, para mover cosas, vamos a utilizar esta máquina que prácticamente no la mueves con nada. Para mover esta máquina necesitas muchos pinches huevos. O sea, lo que se llaman huevos. ¿Ok? Ahí disculpen mis palabras, pero pues es la neta. Como nos explicamos, huevos. Producto de gallina para mover esto. ¿Ok? Aquí está el fajo, como pueden ver. Nada más está pegado. No hay ninguna hendidura. No hay absolutamente nada que lo agarre. No más que el pegamento. ¿Ok? Así que vamos a descubrir. Lo voy a poner ahí. Esta es la hendidura. Y lo voy a poner exactamente aquí. Y quiero que miren. A ver, vamos a ver si acercamos un poquito aquí la toma. Ahí. ¿Cómo se mueve la máquina? ¿Ok? Porque esto es genial. Aquí te lo demuestro con hechos, no con mentiras. Y con mucha paciencia. Vamos a ver. Mira cómo me acabo la mano. ¿Sí ven? Esto es el poder que utilizamos en la hora de pegar nuestros zapatos. Va garantizado nuestro trabajo. Cien por ciento garantizado. Miren. Miren cómo se dobló. ¿Sí ven? ¿Sí ven? De la presión. Y se rompe desde otro lado. No de donde lo pegamos. Miren. Ah, su mecha. Hijo de su. Ay, cómo duele la pinche mano. Uf. Sí, duele la mano. Miren, hasta roja se me puso. Amigos, este. Estos son los pegamentos que utilizamos aquí en la reparación de calzado. Y también estoy usando los nuevos micrófonos. Recuerden que esto es poder. Y no cualquier harina hace hot. Ah, y ya estoy preparando nuevos videos para ustedes. Nomás que no sean desesperados. Aquí traemos nuevos nikes. Que le vamos a poner suelas. Ahí vienen más proyectos. Este, porque este mes. Tiene que andar con madres. Ok, así que. Si te gusta, comenta, comparte, regálame un like. Porque no cualquier harina. Hace hot case. Sí, aunque no lo creas. El Instacure es el más poderoso de todos. Solo. Ah, y ahí te los dejo. Para que los tengas en cuenta, ok. Te los estoy dejando un buen rato en cámara.